Muchísimas gracias familia por acompañarnos y bueno atención porque si eres ciudadano americano puedes emigrar a tu pareja, a tus hijos, a tus padres y hasta tus hermanos. Mete una petición para tus familiares y llama a los expertos. Abogados Unión se dedica exclusivamente a temas de inmigración. Agenda una cita y llama por supuesto al 664-622-5442 y al 619-662-2170 para más información. Y por supuesto el abogado está con nosotros en esta mañana. Muy, muy buenos días. Gracias por conectarse por videollamada. Tenemos temas interesantes. Claro que sí, Luz. Muy contento de iniciar esta mañana aquí con ustedes. Al contrario, nos mandaron algunas preguntas y dicen de esta manera. Hay algo llamado paquete familiar en que una persona puede pedir a varios de sus familiares al mismo tiempo. Uno puede platicar acerca de este tema con un abogado. ¿Usted cómo nos puede asesorar y de qué se trata precisamente este paquete familiar? Claro que sí. Una pregunta muy común. Qué bueno que se presenta la oportunidad de aclararla. Como ya lo hemos platicado aquí con ustedes, los procesos de inmigración inician con una petición. La petición de un ciudadano y un residente. Esos paquetes familiares es para ciertas categorías en las cuales, por ejemplo, el residente permanente puede presentar una petición para su cónyuge, esposa o esposa, y en la misma petición se incluye a todos los hijos, sean del matrimonio o no, menores de 21 años. Entonces, es por eso que se conoce como un paquete, porque en un solo proceso puede emigrar prácticamente toda la familia. Eso también se da en casos como el ciudadano americano que va a emigrar a un hijo que ya es mayor, casado, puede emigrar a sus parejas, a los hijos, a los hermanos también y a todas sus familias. Entonces, es importante desde un principio perfilar el caso para que se lleve de esa manera. Y qué mejor que con ustedes. Abogado, ¿este trámite tarda mucho tiempo o cuánto aproximadamente? Mucho va a depender de la categoría, la prioridad que tiene inmigración, que también ya lo hemos platicado. Prioridad la va a tener en este caso el residente permanente que va a emigrar a sus parejas y a sus hijos menores de edad. Siempre y cuando sean menores de edad, menores de 21 años, aclarando esto también. Ahorita, estos casos, por ejemplo, se están llevando igual a la par que los de un ciudadano americano. Y esto no había pasado en muchísimo tiempo. Entonces, aprovecho ahorita este tiempo con ustedes para invitar a todos los residentes permanentes que aún no han presentado una petición para emigrar a sus parejas, esposo o esposa y a los hijos menores de edad. Lo hagan, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar este tiempo, este beneficio de que el caso sea prácticamente inmediato. Entonces, los invitamos precisamente para plantear estos casos o muchas veces hacer estos paquetes, como ya los mencionábamos. Nosotros nos da gusto platicar con ustedes que tenemos ya más de 15 años de experiencia aquí en Tijuana y en San Diego. La experiencia siempre marca la diferencia, abogado Guillermo Carrasco. Y bueno, familia, ya lo saben, amigos, llamen ahora para agendar una cita con nuestros amigos de Abogados Unión. Llamen a los números que justo están apareciendo ahí en su pantalla. Y si usted también, ¿qué cree? Llama y dice que nos vio aquí en el programa de Qué Buen Día, su cita va a tener un 50% de descuento por haberla visto justo en este segmento. No espere más y llame a los expertos de inmigración con el abogado Guillermo Carrasco en Abogados Unión en Tijuana. Tiene la información, llámeles, agende una cita y por supuesto, ustedes los van a asesorar. Abogado, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. Gracias a ti y nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a marcarles inmediatamente a los abogados para este famoso paquete familiar. Vámonos con más de Qué Buen Día de nuestra programación.